Así es María Pabla, los gerentes de las empresas de servicios de los municipios de El Paujil, El Doncello y Puerto Rico pues se muestran muy preocupados ante el hallazgo de este panfleto que fue encontrado en la empresa de servicios del Doncello. En el dicho mensaje señala directamente a la gerente Cielo Osorio, quien es la persona que se encuentra ahí mencionada en dicho panfleto. Pues hablamos con el secretario de gobierno del municipio de El Doncello, el señor René Camacho, quien nos contó sobre lo que se viene haciendo y lo que preocupa este panfleto. Efectivamente el día de ayer en horas de la mañana una vez fueron aperturadas las oficinas de la empresa de servicios públicos del municipio de El Doncello fue encontrada una nota amenazante en contra de nuestra gerente de la empresa de servicios públicos, la doctora Cielo Osorio y pues de forma conexa también los gerentes de las empresas de servicios públicos de El Paujil y El Doncello. Por supuesto, claro, es nuestro deber informar a las entidades policiales y militares y en ese orden de ideas pues se convocó a un consejo de seguridad, allí se les dio a conocer la situación y pues ellos tomaron atenta nota, son ellos los encargados con sus unidades de inteligencia, hacerlo pertinente e indicarnos pues cuál es el derrotero a seguir en este tema. Los detalles hasta ahora ninguno, simplemente ellos tomaron nota del panfleto, tomaron declaraciones de los agraviados, los acompañó en el Consejo de Seguridad también el gerente de la empresa de servicios públicos de Puerto Rico y se les escuchó, se les escuchó en sus clamores, en sus preocupaciones, ellos lo único que han querido es servir en este tema de lo público y pues razón a ello parece que los están intimidando. Entonces pues se hizo una reunión en la cual se da a conocer a las entidades militares y policiales pues el hecho, las solicitudes de parte de ellos que no son más que se les brinde seguridad y pues nosotros como ente municipal pues ponernos del lado de ellos y de la institucionalidad para apoyarlos. Ahora las medidas son las que cada uno podamos adoptar, las medidas de autoprotección necesarias porque pues la investigación hasta ahora comienza y serán pues las entidades a cargo de la seguridad del Estado y la UNP es las que determinen si nuestros funcionarios requieren pues unos cuidados mayores. Por el momento pues el acompañamiento de la policía en cada uno de nuestros municipios y las medidas de autoprotección por parte de ellos mismos. También hay que indicar que los tres gerentes que se mencionan en dicho panfleto pues se encuentran en la ciudad de Florencia reunidos con las autoridades militares y de policía quienes están analizando si el origen de este documento proviene de una presunta disidencia. María Paula, esta es toda la información que se origina desde el centro de la ciudad. Siga usted con más información.